El pueblo de Flor de Punga se encuentra dentro del distrito de Capelo, a 50 kilómetros al sur de la ciudad de Requena, en la provincia que lleva el mismo nombre, en el departamento de Loreto, Perú. El nombre de la ciudad deriva del árbol de Punga, símbolo del pueblo. Este árbol, en un pasado no muy remoto, propiciaba a las personas aceites que servían para el uso cosmético, especialmente para la piel y el brillo del cabello. Las cortezas de este árbol servían para la fabricación de cuerdas y costales para la carga de los productos de pankoger. Los habitantes del lugar son la síntesis de todo el proceso de integración cultural que hubo en estas tierras, entre los indígenas, principalmente los pueblos kokamas, quienes fueron los herederos ancestrales de estas tierras. Junto a ellos se han unido los afroperuanos, que sin tener mayor explicación sobre sus llegadas, han, se han integrado a esta comunidad, y también los mestizos que han configurado una particularidad en la idiosincrasia de los pueblos de la selva peruana. Los pueblos kokamas han sido de las comunidades indígenas en estado de aislamiento voluntario más extendido en la región. Se sabe que cuando los misioneros jesuitas llegaron a la doctrina de Mainas, a inicios de 1600, tuvieron que realizar una serie de trabajos para poder ganar la amistad de los pobladores, ya que eran pueblos guerreros y dominantes. Algunos misioneros han buscado incluso el modo de traer indígenas de las comunidades yuri y omeguas, en lo que hoy está asentada la actual ciudad de Yurimaguas, para que, junto a los ashuares, hiciesen crecer la tribu kokama en la doctrina de Mainas, ya que muchos indígenas habían sido exterminados a causa de las diversas formas de infecciones que adquirían de los colonizadores. Junto a este proceso, la fiebre del caucho, propiciada a inicios del siglo pasado, ha destruido sistemáticamente las comunidades nativas, que eran sometidas a diversas formas de vejámenes en la extracción del caucho. Estas formas de invasión y neocolonialismo han ido dando formas a las personas que hoy conforman este pueblo y tantos otros que se encuentran a las orillas del río Ucayali. Lo característico de la vida de los pueblos del río, del cual Flor de Punga no es la excepción, es que son itinerantes, en el sentido de que la fuerza del río puede hacer cambiar el cauce y muchos pueblos que se encuentran a las orillas del Ucayali deben ser reubicados. Eso explica el modo ancestral como la población construye sus casas, de madera y muy artesanal, aunque algunos de ellos pudiesen tener mejor solvencia económica. La Amazonía, por su riqueza en biodiversidad, se ha convertido nuevamente en un escenario de diversos conflictos en las luchas por las tierras, la tala de árboles, la pesca indiscriminada y de remate la riqueza mineral, como sucede con el petróleo en la zona, en esta zona del país que desde hace un buen tiempo alberga un pozo petrolero de la empresa canadiense Petrotal. Los diversos intereses macroeconómicos han creado un impacto negativo en el progreso de este y los demás pueblos del río, porque el Estado peruano ha ido concediendo bajo formas ilícitas el acaparamiento de tierras en manos de pocas familias, las concesiones que se fueron dando a través de las llamadas, entre comillas, corporaciones ambientales, que, claramente, se ve que son intereses deprivados para el desarrollo del monopolio del ecoturismo que está de moda en la Amazonía peruana. Es así que algunas reservas como el Pacaya Samiria, que es una reserva natural, fue entregada a manos de una persona en titularidad de María Pía para la conservación de bosques, pero que a la larga no deja de ser una forma de concentración de las tierras en manos de pocas personas. El Estado peruano aún no ha tomado una política clara sobre la tala de árboles en zonas de reservas y en las distintas regiones de la Amazonía peruana. Es un fenómeno que va destruyendo el ecosistema con tanta impunidad, y muchas veces bajo la complicidad de algunos moradores de los pueblos que se juegan al delito. Porque la tala de los árboles va creando un impacto negativo en la tierra de esta región. La pesca, que es una de las actividades más difundidas en la región, es la que escasamente se controla por medio de las autoridades locales. Ello ha llevado a una serie de acciones que orienten a la preservación de las especies ícticas en el río Ucayali. Vale la pena decir que estos pueblos pescan para poder vender a terceros y no permiten que extraños entren a los lagos y a las cochas para la pesca, porque de lo contrario atentarían contra la economía de estas familias que se encuentran a lo largo del río Ucayali. Toda esta problemática ha cambiado la vida de la gente y del ecosistema, y a ello se une el tema del calentamiento global, que ha llevado a los procesos de producción difíciles, porque hoy en día se perciben que hay temporadas prolongadas de lluvias que impiden el desarrollo de la agricultura y procesos alterados en los niveles del río, que algunas veces inundan los pueblos y otras veces se secan cuando llega la sequía, impidiendo de esta manera el transporte acuático y principalmente la pesca. Mientras estas alteraciones se acentúan con más fuerzas, las familias se hacen más pobres, en el sentido de que la agricultura artesanal que practican ya no se pueden ejercer por las aguas que inundan las tierras, porque esta es selva baja, y a ello en temporada de sequía vienen los vendavales, que destruyen lo sembrado y que va creando una gran dificultad en la pesca, a causa de las alteraciones de los niveles del cauce del río. Algunos moradores ven con nostalgia y también con miedo que este río en algún momento se secará, porque pues hasta el día de hoy ninguna nación ha tomado acciones concretas para mitigar el impacto ambiental causado por el cambio climático. La selva peruana tiene la característica de ser un valle que se extiende desde las montañas de las zonas andinas hasta las orillas del océano Atlántico. Este valle da la sensación de ser un tapete verde extendido en el que se percibe uno que otro cerro, porque pues carece, estas tierras carecen de tierra firme. La ausencia de tierra firme hace que estos pueblos no tengan carreteras. El único modo de transporte de los pueblos del río se da por el río Ucayali. Cuando el río está en su mejor etapa, en el sentido de mayor cauce del agua, los pueblos se conectan con la ciudad por medio de las lanchas que surten de abarrotes a estas comunidades aisladas. Cuando el río baja su caudal, es normal que la población sufra diversas formas de carestía, porque las lanchas no pueden traer los productos de la ciudad porque se encallan fácilmente debido a que el río no es muy profundo. En la mejor temporada de lluvia, los campesinos pueden transportar sus productos a la ciudad, venderlos y comprar lo necesario para la familia. En cambio, cuando la sequía afecta el cauce del río, los pueblos quedan totalmente aislados. Como ahora estamos en el mes de septiembre, de más o menos desde el mes de julio, hemos comenzado a experimentar el aislamiento, porque el caudal del río se ha ido bajando sistemáticamente a niveles alarmantes. La iglesia se ha hecho presente en estas tierras desde el mismo proceso de la conquista. Inicialmente llegaron los jesuitas y fundaron la doctrina de Mainas. Posteriormente, después de los jesuitas, llegaron los franciscanos, quienes han trabajado sistemáticamente en los pueblos de la Amazonía desde finales de 1600. La misión de la iglesia en estas tierras de la Amazonía consiste en la formación personal y profesional de las personas. Es así que la parroquia, la Inmaculada, creada en 1957, ha tenido como misión educar a los jóvenes y promoverlos al estudio superior y técnico. Actualmente, hay más de un centenar de jóvenes que fueron becados por la parroquia para cualificarse en los distintos campos de la ciencia y de la técnica. Pero, infortunadamente, el pueblo es uno de los lugares más abandonados por el Estado que carece de posibilidades laborales para los jóvenes profesionales que se sienten obligados a emigrar a las ciudades en busca de una mejor realización profesional. Igualmente, la iglesia ha ayudado en las distintas formas de saneamiento básico para que las familias puedan tener acceso al agua potable, a la recolección de las basuras y a otras formas. La presencia de la iglesia encarna en la vida misma de estos pueblos en el sentido de que ella se convierte en el ente que escucha los sueños de estos pueblos para que con ellos se pueda construir una nueva sociedad como anticipo de la plenitud de Dios. Entonces, es así como la iglesia se convierte como en propuesta de corresponsabilidad en el cuidado de este paraíso llamado Amazonía para que todas las especies aquí no mueran sino que se multipliquen y se preserven. Por eso, la misión de la iglesia hoy en día consiste en el ayudar y en el acompañar a las personas para que la vida aquí sea una oportunidad, sea una posibilidad y no la muerte. Desde este rincón del país los saludamos con el afectuoso saludo franciscano de paz y bien. Esperando que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes y a sus familiares.